¡He llegado el primero! Pero creo que es un poco temprano. ¡Hola, Mark! ¡Buenos días! ¡Aryon, qué rápido! ¡Claro! No podía aguantar las ganas de jugar al fútbol con vosotros. Así que, ¿te gusta mucho el fútbol? Igual que a ti, Mark. ¡Claro! Siempre formará parte de nosotros. Esos dos han madrugado para ser los primeros. Bueno, ya sabes cómo son. No me extraña lo más mínimo, la verdad. Son tal para cual. Claro, de tal palota la astilla. ¡Buenos días, dormilones! ¿Ya estáis todos? ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! Espera, ¿aún no estamos todos? Él ya debe estar al caer. No creo que tarde mucho. ¡Hola, Axel! Eres un tardón, como siempre llegando el último. Perdonadme. Ahora ya estamos el equipo al completo. ¡Vamos a darlo todo, chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a entrenar! ¡Se un contendiente amistoso! ¡Juega! ¡Juega y no temas el fracaso! ¡Entrena! ¡Convirtamos en goles! ¡Tus ganas de triunfar! ¡Nos sueños nacen con esfuerzo y dedicación! ¡Jugando en equipo! ¡Llegará nuestra ocasión! ¡Inazuma! ¡Con los astros del balón directos a la final! ¡Tendrá nuestro equipo el liderador! ¡Gol a gol! ¡Hey! Arriba, chuta, la victoria es tuya Ruge el estazo recordando al Inazuma Arriba, chuta, la victoria es tuya Los goles se suceden, reino, serie y suma Arriba, chuta, la victoria es tuya Inazuma y le venés Inazuma ¡Vamos, Reybol! ¡Te hará un campeón! Está a punto de comenzar el mayor partido de la historia Donde se enfrentarán los mejores jugadores Dos equipos formados por increíbles estrellas Que se enfocarán en cuerpo y alma El Inazuma Bestie Level entra al campo Y me acompaña ni más ni menos que Venido del Instituto Raymond Charlie Horse Estamos a unos minutos de comenzar el partido Ahora presentamos a los jugadores Empezamos por el capitán del Inazuma Bestie Level Y portero del Instituto Raymond, Mark Evans Defensa del Instituto Raymond, Nathan Swift Defensa del Instituto Raymond, Gabriel García Defensa del Instituto Raymond, Goldie Lemon Centrocampista del Instituto Raymond, Arion Serwed Centrocampista del Instituto Raymond, Ricardo de Rigo Centrocampista del Instituto Raymond, Jude Sharp Centrocampista del Instituto Zeus, Byron Love Delantero del Instituto Raymond, Axel Blaze Delantero de la Oscuridad Ancestral, Tezcar Delantero del Instituto Raymond, Victor Blaine Y como jugador suplente, Cannon Evans Por último, el entrenador del Bestie Level será ni más ni menos que Seymour Hillman Y el rival que intentará derrotar a Liliazuma Bestie Level No es otro que... ¿Cómo? Hola, Mark Evans ¡Xavier! Mi nombre no es Xavier Soy Xen, de la Academia Alius Y hoy, seremos vuestros rivales ¡Ahí está! Entra al campo el equipo que dan frente al Bestie Level ¡El Battle Eleven! Portero de la Academia Alius, Balin Bestie Level Hoy pagaréis lo que hicisteis multiplicado por 3 Defensa de la Flota Exarch, Bitway Ostrog Acabaré con vosotros y os haré testigos de mi poder ¡Ese es mi estilo! Defensa del Zanark Domain, Zanark Avalonik Este partido va a ser super Defensa del Protocolo Omega 2.0 Beta Tenéis suerte de que hoy estoy de buen humor Pero no os confiéis Centrocampista del Ragna, Simon Voy a enseñaros el fútbol del futuro Centrocampista de la Royal Academy Reluxe, Caleb Stonewall Hola, Jude Hoy veremos quién es el mejor Tengo ganas de verlo Centrocampista del Crono Storm Con Feirún Arion, este partido va a ser muy divertido Claro, dalo por hecho Delantero de Luz Eterna, Bailon Sabía que vendrías Lucha con todo, Víctor Delantero del Equipo Ogro, Bash Lancer Yo, daré caer a los dioses Deantero del Equipo Earth Level, Falco Flashman Mi objetivo durante este partido Es derrotaros a todos Portero de los Little Giants, Héctor Helio Evans, hoy es el día en el que veremos ¿Qué equipo es más fuerte? Sí, claro Y su capitán mediocentro de la Academia Alius Sí Ellos son El Inazuma Battle Eleven Y por último El maquiavélico entrenador de este equipo No es otro que El comandante de la Royal Academy Dry Dark Tercea un partido justo No te confíes Solo el ganador podrá considerarse el equipo más fuerte No vamos a perder este partido Eso está por ver, Bailon Ahora revisaremos las formaciones de los dos equipos En primer lugar tenemos la formación del Best Eleven Sin embargo, su contrincante no tiene nada que envidiar a dicha formación ¡Está a punto de empezar el partido del siglo! ¡Exactamente! ¡Que comience! El Best Eleven se lanza al ataque Tedgad recibe el pase Con un elegante movimiento regatea a Shen y a Rey ¡Víctor! ¡Vamos! ¡Tijera! ¡Fulminante! ¡Destroza taladro! Valen despeja el remate ¡Zanark! ¡Para ti, señor Zanark! El Battle Eleven pasa un veloz contraataque ¡Pilla! Caleb Down pasa con efecto ¡No os dejaré pasar! ¡Callonazo! ¡De fragmentos! ¡Mano celestial! ¡Mano celestial! ¡Y atrapa el balón! Nada mal El contraataque del Battle Eleven ha sido detenido por la intervención de Mark Y eso que ha sido muy rápido y preciso ¡Chicos! ¡Pues es hora de atacar! ¡Byron! ¡Aquí! ¡Ni lo sueñes! ¡Fel se hace con el balón! ¡Falco! ¡El balón está en posición del Battle Eleven! ¡De aquí no pasas! ¡Intenta pararme! ¡No pararemos! ¡Ricardo! ¡Virtuoso volcánico! ¡Byron, you! ¡Vais a ver la fuerza de los dioses! ¡Aryon! ¡Sí! ¡No te voy a dejar pasar! ¡Brisa traslizante! ¡Tómalo! ¡Puedes llamarme Byron! ¡Venga Byron, dame la pelota! Lo siento, pero creo que pasó ¡Tescat! ¡Vamos! ¡Sí! ¡La aurora! ¡Destroza taladros! ¡Gol! ¡Bien! ¡Venga, vamos a por el segundo! ¡El Bestie Laven estrena, el marcador! ¡Buen trabajo, Tedcat! ¡Byron! ¡Bien hecho! ¡Sois increíbles, Tedcat! ¡Byron! Eso ha sido, gracias a mi intervención divina ¡Por supuesto, Byron! Usaremos la formación de torre de asalto Sí, déjamelos a mí ¡El partido continuará con el saque del Battery Level! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Byron atraviesa el campo del Raimond! ¡Byron! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo? ¡Los jugadores del Battle Eleven han bloqueado a todos los del Bestie Level! ¡Pásasela a Arion! ¡Lo pararé! ¡Faith! ¡Arion! ¡Jugar al fútbol es muy divertido! ¡Sí! El Battle Eleven no deja avanzar a sus rivales ¡Los tienen totalmente enjaulados! ¡Me la llevo! ¡Oh! ¿Por qué tengo que jugar de defensa? ¡Ahora me toca a mí subir a atacar! ¡Inútil! ¡Es dejadme pasar de una vez! ¡Toma! ¡Broma! ¡Broma! ¡Venga, pasta! ¡Gracias, Goldie! ¡De nada! ¡Goldie, pásala! ¡Sí! ¡Dobie, levántala! ¡Vale! ¿Cómo? ¡Devcar se libra de su marcaje con un salto increíble! ¡Bailo! ¡Aparta! Ni lo sueñes. Te toca mirar. ¡Prepárate! ¡Ciclón blanco! ¡Mano celeste! ¡Gol! ¡El Battle Eleven empata al marcador! ¡Tu disparo ha sido increíble! No te has podido contener, ¿eh? El partido va a estar interesante después de todo. ¡Termina la primera parte! Son muy buenos. Los del Battle Eleven. Sí, pero jugar con un equipo así es increíble. Es verdad. Son todos muy buenos. Bien. Empieza la hora de la verdad. Debemos mantener la posesión del balón. ¡Buena idea! Sin embargo, será difícil mantenerla. Pero si jugamos en equipo podremos conseguirlo. Por supuesto. Chicos, escuchadme. ¿Qué pasa? Necesitamos una nueva estrategia para ganar el partido. Durante la segunda parte vamos a hacer varios cambios en defensa que no se van a esperar. ¿A qué te refieres? Lo que tú quieres es que subamos al ataque. ¡Empieza la segunda parte! ¿Quién ganará este emocionante partido? ¡Qué rápidos! ¡El Battle Eleven sigue atacando al Best Eleven sin parar! ¡Aparta, escoria! ¡Shin! ¡Cañón de meteoritos! ¡Bruja! ¡Venga a pasar! ¡No marcarás! ¡La tengo! ¡A corazón! ¡A corazón! ¡Gol! ¡Mierda! ¡El Battle Eleven se adelanta en el marcador! Eres bastante bueno. La próxima vez marcaré desde el centro del campo. ¡Ah! ¡Claro! ¡El Battle Eleven realiza un cambio de jugador! ¡Sale el portero Balin y entra Héctor Helio! La portería es tuya. No te preocupes. No conseguirán marcar tan fácilmente. Les conozco muy bien. ¡Vamos, Simon! ¡Ya viene! ¡Yo me ocupo! ¡Va hacia Axel! ¿Cómo? ¡Bien! ¡No me jodas! ¡Nazán y Gaby están subiendo al ataque! ¡Muy avispado, Caleb! ¡Esta es nuestra nueva táctica! ¡Marca! ¡No! ¡Mierda! ¡Tuerpe chino! ¡Fuego! ¡Mano Celestial X! ¡Lo atrapó! ¡Esfuérzate más la próxima vez! ¡Mi objetivo es superar a Mark durante este partido! ¡Lo siento, Jot! ¡Ese portero es muy bueno! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡El gran y poderoso Zanark está preparado para destruir y humillar a sus enemigos! ¡Cabronazo! ¡Estorbas! ¡El balón es solo mío! ¡Paradle! ¡Impresionante! ¡El capitán abandona la portería para frenar el ataque! ¡Mark! ¡No seas creído! ¡Cabezazo! ¡Megatón! ¡Buen despeje, Mark! ¡Sí! ¡Qué poco ha faltado! Por algo tenemos al mejor portero del mundo, ¿no? No nos van a marcar tan fácilmente. ¡El Best Eleven hace un cambio de jugadores! Entra en el campo Cannon Evans, quien reemplazará a Tezcat. ¡Con el cambio! ¡Aryon pasa a la delantera! Ese cambio no me parece una buena idea. ¿Qué hacemos, Jot? Tenemos que ayudar a Mark. Estoy seguro que el entrenador Hillman tiene sus razones. Entiendo. ¡Hagámoslo! ¡El Battle Eleven avanza! ¡Falco es quien lidera el ataque y se dirige directamente a la portería rival! ¿Cómo? ¡Bien hecho, Cannon! ¡Sube, Cannon! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡El Best Eleven comienza su contraataque! ¡Aryon! ¡Kannon! ¡Qué velocidad! ¡Aryon y Cannon regatean a los jugadores del Battle Eleven sin parar! La velocidad de Aryon ha aumentado tanto que ya no lo puedo alcanzar. ¡Vamos! ¡Venga, Aryon! ¡Tormenta! ¡Tornado! ¡Huracán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo conseguimos! ¡Haguemos! ¡El Best Eleven logra empatar! ¡Bien hecho, chicos! ¡Genial! Este es nuestro verdadero nivel. No está mal. Pero aún no hemos enseñado todo nuestro poder. Con ese gol se reanuda el partido. El ganador se decidirá en los últimos instantes del partido. Ahora veréis. Vamos a demostrar que somos el mejor Eleven. ¡Kalem! ¡Vamos allá! ¡Los aplastaremos con nuestro poder! ¡Esta es nuestra verdadera fuerza! ¡Venga! ¡Vengüelo, emperador! ¡Número dos! ¡Lo pararé! ¡Mano mágica! ¡Lo ha parado! ¡Aryon! ¡Sí! ¡Bresa trasletante! ¡Oxel! ¡Tuya! ¡Vamos, Víctor! ¡Sí! ¡Tornado de fuego! ¡Dirección doble! ¡Mano celestial X! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Tres a dos a favor del Besti Leven! ¡Bien! ¡Y el árbitro señala el final del partido! ¡El ganador es el Inazuma Besti Leven! ¡Bien! ¡Han ganado! Ha sido una gran idea usar el Tornado de fuego. ¡Dirección doble! ¡Claro! ¡Buen disparo! ¡Aryon! ¡Me has hecho un pase genial! ¡Muchas gracias! ¡Qué asco! ¡Nos hemos esforzado al máximo! ¡Hemos perdido! ¡Pero ha sido divertido! ¡Capitán! ¡Me he divertido mucho en este partido! ¡Quiero que juguemos juntos otra vez! ¡Claro! ¡Dalo por hecho! ¡Sí! ¡Lo que hay que ver! ¡Si es que sois tal para cual, chicos! ¡Ha sido muy guay poder ver las técnicas y poder ver las habilidades de cada uno de vosotros, chicos! ¡En ese caso, recuérdalo para siempre! ¡Claro! ¡Nunca lo olvidaré! ¡La próxima vez! ¡Jugaremos juntos al fútbol! ¡No! 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 Voy buscando hace tiempo un sueño que parece real No es nada que se pueda comprar, tampoco que se encuentre al andar No te miento, hablo en serio, no creas que es tan fácil imaginar Por mucho que pretendas llegar, así no lo podrás alcanzar Es un sentimiento loco en mi corazón Es algo que dice mañana no acabará Siento que voy a estallar, explota mi cabeza Una puerta que sale de mi interior Siento que quiero gritar, saltar y dar cien vueltas Tu sonrisa es mi fuente de inspiración Contigo los problemas tienen solución El biscuit la, el apla Tice ti a, elé, elé El gummy, elé ¡E things que a, elé, elé ¡Teичas ti a, elé, elé ¡A! ¡Suscríbete al canal!